Natura ha creado Plus para ti. Simplicidad, eficiencia y facilidad de uso. Todo en el mismo lugar. Plus es una aplicación móvil que te permitirá potencializar tu gestión, siendo una herramienta para transformar la mirada de tu canal, tomar mejores decisiones en tu día a día y estar más cerca a tus consultoras. Con Plus podrás ver tus consultoras en un mapa teniendo una mirada geográfica de tu canal y la información de cada una de ellas al instante. En el menú, Plus ofrece una sección de filtros. Si queremos ver las consultoras que llevan tres ciclos sin hacer pedido, lo podrás hacer en el filtro en actividad. En grupos CNO, podrás ver las consultoras en un grupo específico de CNO o CNOF. Si queremos ver las consultoras con días o saldos de mora, lo podrás filtrar en cartera. Puedes crear filtros que se ajusten a tus necesidades, en cualquier momento del ciclo y con cualquier combinación. Plus también te permite crear rutas más eficientes para las visitas de tus consultoras. Solo toca el ícono de ruta y selecciona la CN que quieras visitar. Plus generará una ruta con indicaciones en tiempo real, que nos permitirá saber dónde y cómo llegar, para que ya no pierdas tiempo buscando direcciones. Además de esto, Plus te entrega estadísticas de tu gestión, brindándote mejor información para que tomes las mejores decisiones. Plus es una herramienta indispensable en mi trabajo. Me ha ayudado a optimizar mi tiempo, a generar nuevas estrategias y a ser más productiva en mi labor. Descarga ya el aplicativo Natura Plus en tu dispositivo móvil desde Play Store o entra desde el navegador de tu computador. Plus, una forma de estar más cerca a tus consultoras y seguir compartiendo nuestro bien. Estar bien.